¡Viva el corazón, chico! ¡Y venimos! ¡Vamos enganchaditos! ¡Al estilo de la opinión profesional! ¡Nueva gente! ¡La voz! ¡Te gusta González! ¡Porque te temas que suena así! ¡Fueltas parejitas, mis queridos hermanos! ¡Inicen! ¡Tú, tú la compadre y el que yo considero así! ¡Tú, tú la que ves sin importar y ningún sufrir! ¡Tú, sólo tú! ¡Tú, yo! ¡Yo, yo que te amaba con locura y pero sí! ¡Tú, la que fingías amarme con graduación! ¡Tú, sólo tú! ¡Tú, sólo tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Arriba José Luis! 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 ¡Arriba José Luis!